El municipio del Cantón Calvas, conjuntamente con la Prefectura de la Provincia de Loja, realizará el primer campeonato provincial de ecuavole, cariamanga, tradición y deporte 2020. Al respecto, supo manifestarse Jorge Jumbo, coordinador de deportes. Nuestro cantón se va a conocer a nivel de turismo, a nivel de nuestra gastronomía. Entonces hemos gestionado diferentes actividades deportivas con el ámbito de que nuestro cantón tenga esta gran acogida. La realización de esta actividad brindará beneficios económicos tanto en hotelería y gastronomía. De esta forma, el Cantón Calvas será reconocido como un lugar turístico, lo cual tiene previsto la visita de 16 cantones. Se lleva efecto con la situación de fomentar lo que es la economía, el turismo y también que nuestros visitantes conozcan las costumbres, conozcan la gastronomía que existe en nuestro cantón y que se diversifique lo que es la economía y también se pueda visitar en todos los hoteles y también la comida y también lo que es gastronomía en nuestro cantón. Este evento se realizará en las canchas del Niño, con las diferentes premiaciones. Primer lugar, mil dólares. Segundo, quinientos. Tercero, trescientos. Y cuarto, doscientos. De igual manera, realiza la invitación a toda la ciudadanía del cantón para que sea partícipe de este evento. Doce, trece y catorce de marzo, el primer campeonato provincial de Ecuador y Cariamanga Tradición y Deporte 2020, en el cual estarán los mejores exponentes de nuestra provincia y también de la parroquia, de las diferentes parroquias de la provincia de Loja, quienes se dan a cita acá a brindarnos el mejor espectáculo que puede haber en el Ecuador y a nivel de la provincia de Loja. Invitados cordialmente todos. Con cámaras de Kevin Sarango, Romina Pinzón, Cariamanga TV.